Música Cuéntanos de vos pues, ¿quién sos? Soy Andrés Domínguez Andrés Alias Andrés Domínguez Alias Andrés Domínguez Alias Andrés Domínguez ¿Como quién? Como Andrés Eres un alias pero que no da miedo para nadie Somos muchos que hay por ahí, hay bastante Andrés Y bueno, ¿y vos quién sos? ¿Qué vas a hacer acá? En un proyecto que tenemos con unos compañeros Vamos a aplicar adelante un canal ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer parollas, ideas, cotidianidad Situaciones de nuestras vidas cotidianas literalmente Vamos a divertirnos, hacer que ustedes se diviertan Viéndonos nosotros, gozándonos estos videos Gozándonos la ciudad, gozándonos las experiencias Que tenemos desde años atrás ¿Vamos a hablar de eso? Literalmente en bullshit Bueno, Henry, vos... Andrés, 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 perdón No he dicho Henry, no, omitan eso por favor Esperamos que lo vea todo el público Que le interese en Medellín ¿A vos te interesa que te vean manes o viejas? Para otras personas, hombres o mujeres Viejas, obviamente ¿Qué te pasa, hombre? Director de bullshit Sí, no, esperemos que todos sean identificados con nuestros parollas Tienes mucho que contar, me imagino que sí Tenemos historias, esperamos que les diviertan, la verdad Bueno, un saludo pues a la gente del canal Un saludo para todos, nuestro canal es... Como se llame, no tiene nombre todavía Y cuando seas famoso, ¿qué le prometes a la gente? Vamos a ser igual y sencillo Sí, es lo primero que vas a hacer O sea, sencillo en qué sentido Estás a comprar una... Un auto Un auto, un todo No, 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 sencillito decir No mentiras, seguís siendo igual que antes Montar el transporte público Sí Disfrutando el transporte público Así se habla, la humildad por encima de todo Así, también